Alama de Granada, Gran Oda Como flor silvestre, entre piedras, colgada del cielo, entre montañas, lujosa y enjollada, como una gran dama, dueña y señora de toda la sierra, así es Alama. De pequeña te visité, tu grandeza me ilusionaba, el sol sobre tu cuerpo, de oro se disfraza. Madre buena y generosa, a tu hijo nos regalas en forma de balneario que tu vientre desgarra. Los ríos son dedos que de tus manos se escapan, dando nombre a toda la comarca. Casín, El Turro, Almendrá, Zafarraya, Forne, Jallena, Arenas del Rey y Jata, y el pantano en el centro, haciendo una gran palma, rodeado de pinos verdes que da sombra a sus casas. Alama es madre buena, señora enjollada. De ti se enamoraron los moros, por ti suspiraba. En ti dejaron huella, por tus calles y plazas, donde duerme un suspiro. Adiós, mi gran dama.